tenemos a Raúl Salazar Ballesta Raúl, muy buenas noches, cordial saludo de parte del canal JLFS, el canal que visibiliza a los héroes como tú Raúl, coméntanos a todos los televidentes y Radio Escucha ¿Cuál ha sido tu proceso formativo? Bueno, antes de todo, buenas noches darle la gloria y la honra a Dios porque sin él no somos nada, como siempre, y pues gracias a este hermoso canal que siempre ha estado entrevistando muchos talentos en Cartagena de los torno nacionales Bueno, pues el proceso mío va muy bien gracias a Dios, como le comento el proceso mío inició en una cancha muy humilde, llamada La Granja en Turbaco Bolívar a los 13 años empecé a una escuela muy humilde llamada Sedetur Turbana ahí empecé empecé mi primer proceso como jugador como portero el técnico de ese equipo es el profesor Luis Alberto Rodríguez muy agradecido con él que Dios lo bendiga y pues le mando muchos abrazos después de esa escuela pasé a una escuela llamada Espreso Turbaco pues con el profesor Orlando el negrito ahí tuve seis meses proyectándome con él después de ahí llegó llegó un veedor de de ahí mismo de Turbaco y me invitó a a Cartagena a incorporarme con Espreso Rojo otro club que también estuvo muy agradecido con William con con Lucho Gustavo Rombana Daniel Escobar estuve con ellos año y medio ahí estuve con ellos año y medio pues con esos excelentes profesores estuve muy agradecido con ellos porque a pesar de lo futbolístico también me me aconsejaba mucho me aconsejaba mucho pues ahí tenía mucha falencia pero siempre me aconsejaban después pasé con un preparador de portero su nombre Jimmy Paredes por eso Jimmy Paredes con él estuve casi dos años el vuelque me proyectó a mí como portero también estuve entrenando con el profesor Cristian en estos momentos entreno en la mañana en San Fernando con el profesor Barón también estuve entrenando varias veces después ahí vino una invitación del club Boca Juniors de Cartagena el profesor Freddy García el Vara me estoy agradecido con esa calidad de profesor porque cuando fue que me proyecté bien el torneo nacional sub-17 enciende me acuerdo que fue el año 2006 fue con el profesor Barón fue también sub-20 con él fue como cuatro partidos sub-20 después llegó en enero una convocatoria después ahí vino una oferta de acá de acá de una invitación de acá de una convocatoria acá en el Tijuana de México y un empresario me vio y pues viajé acá a México por un mes de prueba y pues todo un éxito gracias a Dios ya que estoy pues luchando por mis sueños con humildad y con sacrificio JNFS es el canal que visibiliza a los héroes como tú y Raúl Salazar para nosotros tú eres un héroe Raúl coméntanos a todos los videntes y se lo escuchas cómo ha sido la experiencia de vivir en Tijuana alejado del seno familiar bueno en estos momentos como les estoy contando yo estoy como es el dicho uno tiene que empezar de cero Tijuana tiene dos sub 20 tiene el sub 20A que está ahí en Tijuana y tiene el sub 20B donde estoy yo que estamos acá en Ciudad de México o sea son dos sub 20 eso es como decimos Real Cartagena tiene dos sub 20 el sub 20A y el sub 20B en el beta los dos 20B bueno bueno yo estoy en el sub 20B en Tijuana y estamos jugando torno nacional como en Colombia y eso y pues estamos jugando Liga MX sub 18 también estamos jugando acá en México y pues todo ha sido un éxito gracias a mi Dios pues he venido aprendiendo muchas cosas aprendiendo muchas cosas pues acá en México la metodología de los porteros es muy exigente en México los porteros lo deciden mucho y le gusta mucho la disciplina no con mi familia pues mi familia en estos momentos se encuentra en Tupaco Bolívar se encuentra en Tupaco Bolívar mi familia humilde y pues ante todo darle la gloria y la honra a Dios porque sin él no somos nada Raúl ¿cuáles son las expectativas que tú tienes como como futbolista? no mi expectativa que yo tengo como futbolista pues ser un jugador profesional siempre lo he soñado de muy niño ser un jugador profesional y pues en estos momentos estamos en proceso de de nacionalidad mexicano si mi Dios me lo permite no nacionalidad tener doble nacionalidad porque por ahí hay una segunda división segunda división es como una primera en Colombia pero ya es profesional segunda división seriedad en eso estamos en proceso para arreglar los papeles para jugar segunda división seriedad y pues pues aquí estamos gracias a Dios Raúl comentanos a todos ¿cómo ha sido el trato de todos los mexicanos con que tú has tenido la oportunidad de tratar en la estadía que tú tienes en Ciudad de México? bueno el trato con los mexicanos pues como dice el dicho cuando uno es querido por la gente todo sale bien en estos momentos como es una persona muy una persona muy humilde una persona muy tratable pues me he ganado la gente aquí en México tras que soy colombiano porque dicen por ahí los colombianos tienen mala imagen en México porque no sé que dicen por ahí que los colombianos tienen mala imagen en México pues no es así yo he mostrado otra cosa pues con mi humildad y el trato de la gente pues acá la gente me ha ropado mucho me ha cubrido mucho gracias a mi Dios y pues todo ha sido un éxito gracias a Dios me imagino que los momentos alegres pues tú te cobijas en esa alegría en ese sentimiento pero cuando aparece y florece el sentimiento oscuro de la tristeza ¿en qué te aferras en ese momento? no, no, sí, claro hasta se me dice a la piel como como toda gente ¿no? uno trae a su familia pero a la vez le da motivación pues levantarse temprano al estar lejos representando un país y a y como dice el dicho a la costa pues eso le da mucha motivación a uno yo he pasado con momentos difíciles pues yo mi familia era extraño pero yo soy una persona que me gusta salir adelante y hay momentos duros sí, claro como todo jugador pero yo soy grande y poderoso y pues siempre tengo ayuda en mi corazón y aquí vamos gracias a Dios Raúl es un turbaquero es un soñador es un héroe anónimo que lo queremos visibilizar a través del canal JLFS el canal que visibiliza a los héroes como tú Raúl muchísimas gracias muy agradecido de tu parte por brindarme estos minutos Raúl se encuentra en Ciudad de México en las divisiones inferiores del Tijuana Raúl dile a todos los seguidores tuyos que existe un canal que se llama JLFS que es el canal que visibiliza a los héroes como tú y te invito a que lo sigas y a que sigas a todos tu contacto a que lo sigan también bueno ante todo agradecido con el canal JLFS con la ministra mi amigo Fierro que en estos momentos estoy hablando con él es una persona muy humilde una buena persona y pues le mando saludos abrazos y bendiciones bueno antes de irme le quiero mandar un saludo a todos los directivos de Espreso Rojo a William al Lucho a Gustavo a Daniel a todos los directivos de Bocai Unión de Cartagena que también pasé por ahí a la Meda La Victoria a Paraíso Real a todos le mando un saludo y un abrazo también a todos los clubes Turbaco a Espreso Turbaco a Cervantes a a a Cedetur a Espreso Turbaco a Fortaleza a todos los clubes Turbaco también le mando saludos y miles y miles de bendiciones y pues Dios me los bendiga y pues el mensaje que le doy a todos los futbolistas insistir persistir y nunca desistir Dios los bendiga cuídense mucho